¿Qué es la celebración de las comunidades eclesiales por el Rey? A las 10 de la mañana la formación dirigida por la psicóloga Elizabeth de la Universidad Católica y seguidamente vamos a tener la Eucaristía. Por eso los invitamos que a través de las redes sociales de la Pastoral para la Animación de las Pequeñas Comunidades de la Diócesis y de el Facebook y YouTube Live de la Diócesis de Sanción Río Negro nos unamos a este espacio. Les vamos a enviar a todas las comunidades los enlaces para que participemos y los invitamos para que en todas las casas hagamos un altar. Todos tenemos un santo patrono. Elaboremos un altar con la imagen del patrono, con el nombre de la comunidad y con la palabra de Dios que es el centro de las pequeñas comunidades. Y con la luz que este día hacemos un lucernario nos preparemos y nos dispongamos para esta celebración. Anímate y participa con nosotros.